Dejan en libertad a militares implicados en ejecución de 5 sicarios en Nuevo Laredo. En mayo de este año salió a la luz un video de una cámara de seguridad en donde se observa como un grupo de militares abaten a 5 sicarios que anteriormente los habían agredido en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esto después de que los presuntos agresores, que manejaban una camioneta Pecap Negra, se estrellaran contra una barra. Fue en junio cuando autoridades federales iniciaron un proceso en contra de 16 elementos del ejército por desobediencia, entre otros cargos, sin embargo, se dio a conocer que 10 de uniformados encarcelados obtuvieron su libertad de la prisión del campo militar 1A, localizado en Aucalpan, Ciudad de México. De acuerdo con el medio, el motivo por que salieron en libertad los militares fue porque no se configuró el delito de desobediencia del que se les acusó. Fue el juez primero de control de la primera región militar, quien revocó la vinculación a proceso, ya que el comandante del batallón de infantería que participó en los hechos no se presentó a testificar para aclarar la supuesta orden de no perseguir y enfrentar a los presuntos integrantes de la organización criminal. Cabe señalar que por los hechos, aún están detenidos un teniente y cinco elementos militares, que enfrentan las acusaciones de homicidio calificado y ejercicio ilícito del servicio público por la Fiscalía General de la República. ¿Qué ocurrió en Nuevo Laredo? En mayo de este año se reveló un video en donde se muestra cómo un pelotón sigue una camioneta particular de color negro, la cual se estrella contra una barra de un supermercado, hasta donde los elementos de seguridad los alcanzaron. La Fiscalía General de la República La Fiscalía General de la República La Fiscalía General de la República Gracias por ver el video.